Música Y bien salimos campeones ya se empezaba a notar la ansiedad de volver a jugar la copa de tratar de que se dé una vez por todas creo que la primera fase se notó ese nerviosismo cuando jugábamos los partidos de local o había un partido de copa creo que la gente te mostraba esa ansiedad y nosotros mismos también esa autoexigencia de querer hacer un buen papel en la copa No, llamé a mi familia porque mi señor estaba al lado mío Fede también, estaban al lado mío todos, estaban chochos pero hasta que no firmamos no dijimos nada bueno ya se va a dar, es hora y estábamos ahí una vez que firmamos yo me fui para verlo con mi familia y brindamos y pasó un momento muy pronto Música Música Ganar 1 a 0 de visitante era un resultado muy bueno para después venir acá y creo que pega un poco ese empate sobre el final pero bueno siempre trataba de pensar en la forma positiva y dijimos bueno quizás es un golpe para no relajarnos y la otra que pensás siempre tenemos que sufrir hasta el final así que me parece que fue esa después gracias a Dios en la final de vuelta Ortiz hizo el penal no jugamos un buen primer tiempo pero hicimos un buen penal después manejamos el partido con tranquilidad y queríamos que termine no, hermoso, divino, el club está cada vez mejor, la verdad que está hermoso la entrada también, la cancha tan hermosa, las dos canchas tan hermosas la verdad que no, siempre que vengo acá el club crece siempre el partido antes, que siempre se dice que estábamos concentrados dos días antes y veníamos a la tele, veíamos algo y era todo hablar de la final que San Lorenzo tenía que ganar sí o sí y somos seres humanos también tener sensaciones, sentimientos y creo que fue un poquito lo que se notó en el primer tiempo pero bueno, había que ganar como sea y se nos dio no, que hoy yo llego, físicamente llego bien, que voy a dar todo y que vamos a tratar que San Lorenzo vele cosas importantes y eso creo yo que tengo que acceder a la gente que confíen y que confíen en este grupo y que alienten como lo vienen haciendo siempre gracias por todo, Gordo son los mejores que me pasaron a los nuestros electores algo que luché mucho por esto y bueno, es muy emocionante todo el cariño de la gente y me compromete aún más para seguir esforzándome para poder responderle de mejor manera sí, bueno, me han catalogado así me parece que es demasiado pero bueno, el arquero está para eso y en ese momento sirvió para que el equipo empatara y bueno, ese punto nos dio el campeonato así que fue un lindo recuerdo y ahora hay que pensar en lo que viene un nuevo partido desde Oscar con Aloncini para bajar un montón para alejar todo que es todo rico hoy es mi ídolo es mi nene número uno más grande no es toqueosa vamos vamos chiquión conejo les voy a dejar los saludos que le han dado a cada uno si lo que no me dejaron para personal nada simplemente agradecerles y espero a todos que presenten un fuerte aplauso para todos aplausos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!